¿Por qué las hojas cambian de color en otoño? Esto se debe porque en esta época del año recibimos menos luz solar y los árboles llevan su actividad al mínimo hasta la primavera y se detiene la fotosíntesis. Las hojas tienen distintos pigmentos que les dan ciertos colores como la clorofila, carotenoides y antocianinas, siendo la clorofila la que domina. Cuando la fotosíntesis disminuye en el otoño, el verde deja de dominar y da paso a los amarillos y los rojos. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.